Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó, pero el goti la agarró Ya la pista la partió, en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia del lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escucha no el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es flip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no soñemos, pero saben de mi flow Allá, les gusta el cash y yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí Le muestro es un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, endo, endo El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, endo, endo